Número 2 Quiere ser pe, quiere volar, quiere ser nube y quiere cantar Y la serpiente quiere entrar, hasta los cielos se reirán Quiere ser re, quiere volar, quiere ser nube y quiere cantar Y la serpiente quiere entrar, hasta los cielos se reirán Por eso vamos cantando todos juntos ¡Hacia la vida hay que saltar! ¡Lupia! Y la tortuga volará, cruzando el cielo se reirán La mariposa soñará, que fue cayenda en algún lugar Y la tortuga volará, cruzando el cielo se reirán La mariposa soñará, que fue cayenda en algún lugar Por eso vamos cantando todos juntos ¡Hacia la vida hay que saltar! Vente, vente, vente pa' acá Que la vida es buena y que hay que gozar Vente, vente, vente pa' acá Que la vida es buena y que hay que gozar Siembra, 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 vaca Y pronto, pronto cosecharás Siembra, 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 vaca Y pronto, pronto... ¡Cosecharás! Vente pa' acá, no se esquina Tira hacia el mar y así verás Ábrete y ya ya te verás Imaginar la verdad Por eso vamos cantando todos juntos Hacia la vida, hay que saltar Vente, vente, vente pa' acá Que la vida es buena y que hay que gozar Vente, vente, vente pa' acá Que la vida es buena y que hay que gozar Vente, vente, vente pa' acá De pronto el sol se estará Vente, vente, vente pa' acá Siembra, siembra Siembra, siembra, siembra pa' acá Siembra, siembra, siembra pa' acá Pronto, pronto ¡Cosechadas! 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 ¡Hasta la pierna, sigue! ¡Casco! ¡Saga on!